Ven, tómame despacio y recorre mi piel que quiero disfrutarte ardiente otra vez sentir como cabalga tu cuerpo en mi interior y quedarnos por horas haciendo el amor no quiero imaginarme lo que puedes hacer prefiero realizarlo, me llena de placer tus manos en mi cuerpo, mi corazón a mí crucemos nuestro encuentro que te quiero sentir hazmelo de nuevo y no te detengas márcame tus labios en todo mi ser hasta que amanezca, hazmelo de nuevo y descansa un poco, que de ti no lleno hazmelo de nuevo, hazmelo sin freno que hoy quiero olvidar que eres hombre ajeno no quiero imaginarme lo que puedes hacer prefiero realizarlo, me llena de placer tus manos en mi cuerpo, mi corazón a mí gocemos nuestro encuentro, que te quiero sentir hazmelo de nuevo y no te detengas márcame tus labios en todo mi ser hasta que amanezca, hazmelo de nuevo y descansa un poco, que de ti no lleno hazmelo de nuevo, hazmelo sin freno que hoy quiero olvidar que eres hombre ajeno ven, tómame despacio gracias